¿Qué tal amigos de Playgame? Yo soy Shampi y sean bienvenidos a esta sección tan futbolera en la que vamos a hablar de los 5 puntos más importantes de FIFA 16. FUTEBOL, UN JUEGO BONITO Del punto número 1, si no es que la más sobresaliente de este juego, es una cosa muy muy importante, pues este FIFA 16 ya cuenta con 12 selecciones femeniles, en las que somos parte de ellos porque está la selección mexicana. Y no solamente se trata de protagonizar, sino de darle el mejor lugar que se merecen a las mejores jugadoras de fútbol del mundo. En el punto número 2 se encuentra la jugabilidad, que es mucho mejor que las FIFA anteriores. No solamente se trata de tomar a Messi para burlar a todos y ser el vencedor en la cancha. Ahora se trata de ti y de poner todo tu empeño para ganar a todos los demás. Ya no puedes dar una carrera de 50 metros en el minuto 91 para dar el gol de gane. Ya no es así, tampoco es tan fácil desmarcarte. Tienes que ponerle mucha galleta. Pequenos momentos. Poderoso. Eletrizante. Maravilloso. En el punto número 3, están las defensas, pues la tuya y la de tu rival ya no son tan frágiles. Ahora parece que los propios jugadores tienen una inteligencia. Pues pueden parar un paseo de medio camino, los tiros de esquina. De verdad está súper padre. Ya son menos tuntos o más inteligentes que antes. El punto número 4 está Food Ultimate Team. Pues en esta edición agregaron una novedad. Y esto es Draft, donde puedes escogerte de 5 opciones, a lo mejor para que fortalezcas tu equipo y le ganes a quien se te ponga enfrente. Muchas cosas bonitas. Pero sé que aún no vi nada. En el punto número 5, un poquito malo. No por culpa de FIFA 16, para nada. Sino por los gamers, que en el modo online no sueltan para nada a Real Madrid o al Barça. Imagínate, estar 5 partidos jugando con el mismo equipo. Y pues no, eso es un poco aburrido. Por favor ya camille, hay muchos equipos que pueden elegir. Y bueno chicos, esto fue todo por el Play Game de hoy. No se olviden de darnos like y comentarnos aquí abajo cuáles serían los 5 puntos más importantes que ustedes darían para FIFA 16. Pues gracias a EA por habernos dejado jugar este juego tan interesante. No se olviden también de estar aquí pegados porque vamos a venir con Star Wars Battleform. Y bueno, como dice Sonic, si salen de su juego, cuídense.